¡Sí, sí, llegó el viernes! Bienvenidos a todas las tardes con ustedes, nuestra conductora, Maju Lozano. ¡Hola, hola, hola, hola! Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en vivo. Tenemos un programón hoy que yo, si fuera vos, no me muevo de adelante en el televisor. ¡Swish, swish, swish! Atento, Joaquín. De acá a cuatro meses lo sacás, de verdad, ¿eh? Romento el fin de semana, mañana, mientras juegue River Boca, que va a estar todo el mundo entretenido con otra cosa. Yo voy a poner la música y voy a bailar swish, swish. Mañana River Boca. Nosotros queremos saber qué pensás vos. ¿Quién gana, River o Boca? Por ahora, ¿dónde voto? Tienen que votar. Hashtag todas las tardes. Arroba todas las tardes. ¿No? Arroba todas las tardes. Arroba todas las tardes. Ahí votás. Y el que la acierte el lunes, ¡ah! A lo mejor hay una sorpresa. No sé, voy a tu casa a comer. Carísimo te va a salir. Carísimo. Y tenemos invitados, tenemos móvil, tenemos de todo. Tenemos... No lo voy a decir. Decílo. No, no lo voy a decir. Pero decílo. No lo voy a decir. Tenés que decirlo. No, no. No te cuesta nada. No lo voy a decir. Hola, Silvi. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Un aplauso para nuestra licenciada. Gracias. Alguien tiene que prestigiar este clima. Alguien tiene que venir con un terciario, chico. Nuestra doctora Jot, que hoy tiene una charla que no entendés. Hoy definimos el mundo boca arriba a través de la doctora. Sí, sí, sí. ¡Me gusta! ¡Me gusta! Tenemos un invitado de la casa. Ya llegó Noguagano también. Vamos a tener un programote hermoso. Pero empezamos, obviamente, con el señor Lío Pecoraro que siempre tiene... Hay un escándalo. Otro más. ¡Qué escándalo! Se viene el estallido, ¿no? Estalló Susana Jiménez, se los digo así. Se armó Flor de Quilombo, Susana Jiménez, ahí la vemos en la imagen con Maluma, que se viene el tercer especial de Susana en la pantalla de Telefe. Va a salir el miércoles 14 de noviembre. Pero acá viene el tema. La novela de Telefe es tan exitosa, 100 días para enamorarse, que no querían sacarla del aire ese día para que sí aparezca la emisión de Susana Jiménez. Entonces, ¿qué dijeron? Pegamos la novela, después de la voz, viene la novela y después 23.30 aparece el programa especial de Susana Jiménez. ¿No es muy tarde? Esa es la pregunta. No es muy tarde. Siendo promocionado, después del muy pronto, a las 23.30, cuando Susana y su productor Federico Lebrino se enteraron que la gerencia artística de Telefe decidía emitir ese especial, que no es un programa común. Son cuatro especiales, este es el tercero. Susana dijo, si el programa no va a las 22.30, pleno time time, les prohíbo usar las imágenes. Susana Jiménez, tiene la autoridad, tiene la autoridad, por contrato la debe tener. No, me extraña porque si a nosotros nos dijeran, nosotros repetimos el programa a las 3 de la mañana, o sea, no es que uno tiene la autoridad. Pero Susana es Susana. Por mí que me pasen las 24 horas, el problema es que va a tener la gente en su casa, no nos va a aguantar más. El tema es así, Susana se comunica. No, Susana, yo acá, a ver, entiendo, es una filosofía barata, Susana Jiménez quiere el mejor horario. Por eso. Con 23.30 es tarde. El mejor horario para Susana y para no competir con Marcelo Tinelli, otro peso pesado, más allá de los números del día de hoy en la televisión. Cuando digo de los números del día de hoy, me refiero a cómo está la tele general. Lo que pasa es que a 100 días le va muy bien. Le va muy bien, a 100 días para enamorarse, le va muy bien el tándem que hacen con el programa de Marley, la voz, la verdad es que están liderando. Entonces Telefei dice, bueno, metemos a Susana un poco más tarde, porque no se quiere perder el buen número que le deja la novela. Cuando Susana se enteró... O sea, equipo ganador no se toca. Equipo, ¿qué decía Daniel Tiner? Los éxitos no se tocan. Y eso en especial como el que hizo con Verónica Castro. Claro, pero con Maluma, que a su vez se puso en duda, lo contamos acá, Susana estaba cansada de viajar. En el medio de todo esto salieron a desmentirlo. Obviamente no les gusta que aparezcan estas cosas, que sí llegan desde el lado de Telefei con gente de confianza que uno tiene allí. Sí, buenos informantes. Y Federico Lebrino estaba muy molesto además, porque ha laburado muchísimo para este especial que también corrió su riesgo y casi no sale al aire. Es muy costoso y es mucho desgaste también, el viaje, lo que sale. ¿Se acuerdan que yo había contado que Susana estaba muy cansada? Los especiales anteriores, sí, cuatro especiales igual. Igual estuvo buenísimo. Redefinamos el tema de la cansancia. El especial con Verónica Castro fue maravilloso. ¿Cómo vivieron? Nada que ver con el primero, el de Tebe fue un fiasco, fue espantoso, me parece que no lo aprovecharon, mal evitado, fue un culo. Perdón, pero la pregunta es, ¿mide más que 100 días o no mide más que 100 días? Bueno, yo creo que no mide más que 100 días, pero es Susana y es la figura número uno. Otras que necesitan vincularse con Susana, otras que no. Porque en realidad no tiene que ver... Hay un rating en un programa y en otro programa. Para mí Susana Jiménez... Los oficiantes que tiene Susana, chicos, Susana, entra a un canal con 18 mil oficiantes atrás. Y tiene el contrato más alto de la televisión argentina, el de mayor calle. No solamente a nivel producción, por todo lo que encierra producir a Susana Jiménez, sino que la acompaña uno de los productores estrellas del canal, como es el hijo de Claudio Lebrino y de Cristina del Valle, Federico Lebrino. Es un productor de excelencia. Igual, perdón, pero este año, o sea, fue más noticia, Susana, por los escándalos asociados a los especiales que por los especiales en sí. Primero estaba la discusión del productor que lo quería Pampita, que no lo quería Pampita. Después la pelea por Luis Miguel, al final Luis Miguel no lo tuvo nadie, ¿eh? No, no, pará, lo tuvo Marle. Bueno, al Diego Bonta. ¿A Diego Bonta? No, al Diego Bonta no. ¡Diego Boneta! ¡Diego Boneta! ¡Diego Boneta! ¡Diego Boneta lo tenemos nosotros! ¡Diego Bonta es nuestro productor que nos ha dado de lo hirro. ¡Diego Boneta! Se peleaban por Diego Boneta, la verdad, la nueva estrella mundial no la tuvo ni Susana ni Tinelli. Fijate, Diego Bonta, por una E, lo que no sos. Sí, mirá. Ahora que se anunció que viene Luis Miguel, ya se van a empezar a pelear también para marzo por Luis Miguel. La verdad que Susana fue más noticia por los escandaletes y por las declaraciones cuando habla de política y demás que por el programa. O cuando aprieta mal el dedo en su celular con el I. Pero no, el chico, ¿qué hace esa mujer con el I? Ahora digo, ¿qué pasa? No deja de ser Susana Jiménez, Susana es la figura más importante de la TV. Es la figura más importante de la televisión. Susana Jiménez es para mí, artísticamente, más importante. Que Mirta Legrani es más importante para mí que Marcelo Tinelli. Sin desmerecer a los otros dos. Más que Laurita Fernández. Es una joda. ¿Cómo es? Susana Jiménez. No, vamos a comparar a Susana con Laurita Fernández porque me retira de este estudio. Si el miércoles que viene Susana quiere echar un bailarín, ¿le dan bola? Obvio, pero más vale. Susana, ¿haría eso? No, Susana no echaría ningún bailarín. Las malas lenguas y Yankelevici lo desmintió que Laurita no tenía nada que ver con la desvinculación de la ex de Cabré, esta chica, Corti. Yasmín Corti. Me olvido el nombre, por eso digo el apellido. Pero volviendo a Susana, lo que les cuento es real. Esto ocurrió la semana pasada, cuando se empezaron a ver unas promociones al aire, primero que decían muy pronto, después vendido miércoles próximo a las 23.30. Cuando el productor y Susana se comunicaron para decirse, ¿viste lo mismo que vi yo? Sí, esto así no sale. ¿Cuánto duda especial de Susana? Hora y media. Hora y media, hora 40 con corte, hora 50. ¿Qué va a pasar si no se lo dan a las 22.30? No, no, pará. Es que se los dan a las 22.30. Ah, bueno. O sea, la pulseada con la gerencia del canal la ganó Susana. Ah, bueno. Y el programa fue modificado y la promoción fue modificada y está anunciado ya en la pantalla de Telefe el próximo miércoles 14 como el tercer especial a las 10 y media de la noche. Ahora, perdón, vos te acordás a principios de este año, vos traías la noticia de gente del equipo de Susana, una consultora, si no me equivoco, muy angustiada por la falta de continuidad laboral. Claudia Fasolo, tenemos todo el material, así que lo pasamos al aire también. Que trajo el IVA acá en exclusiva, que digo, que Susana no trabaje, porque recién decíamos, Susana no despediría nunca una bailarita. Bueno, cuando Susana decide no trabajar, también hay un montón de gente que está vinculada a ese programa. Obviamente. Y es lo que decía Claudia Fasolo, porque dice, bueno, no hay presupuesto, desde el canal dicen que no hay presupuesto. Susana tiene un contrato que haga uno o diez programas, tiene un contrato y le tiene que poner la plata porque es la figura máxima de ese canal. En el canal, insisto yo, a mi criterio, muy subjetivo por ahí, es la figura más importante de nuestra televisión. Es la figura subjetiva, objetiva para vos y para todos. Pero, Cefara, ¿se puede ser la figura más importante de nuestra televisión haciendo cuatro capítulos en el año? Sí, claro que sí. Bueno, por eso lo hace. Si los costos no dan. A ver, el milloso sigue regalando. La televisión no extraña a nadie, perdóname, pero el año que Tinelli no estuvo al aire. Nadie se murió. Nadie se murió. Cuando Repeto no está al aire, nadie se muere. No comparemos al Repeto con Susana o con Tinelli. Mirta hacía un programa todos los días y de repente los fines de semana y este año no le está yendo tan bien. Estuvo prohibida a diez años, Mirta. Obviamente, lo que pasa es que Susana tiene mucho que ver con Telefe y Susana es una gran figura. Puede a lo mejor el año que viene no estar en tele y no pasa nada, pero es Susana. Hay muy pocas figuras femeninas y masculinas tan importantes como Susana. Susana aparece dos minutos, tuitea, hace cualquier cosa y es noticia. Susana habla y es noticia en todos lados, siempre, siempre, siempre es noticia. Cuando suena la música de Susana, cuando suena esa música de Susana que se encienden las luces de Telefe, todo el mundo sonríe porque sabe que hay. ¡Ahí está! Muchas gracias, pero no gracias, muchísimas gracias. Otto Mezzo, ahí suena. Porque hay laburo para peinador, maquillador... No. Poneme Susana. Dejalo. Dejalo. Cuando suena esta música, digo verdad. Mirá, tengo el pelo como Maluma. Se genera una especie de adrenalina entre productores, bailarines, coreógrafos, maquilladores, escenógrafos, secretarios. Susana, les voy a contar otra intimidad. Susana Jiménez hizo que Inés Hernández, su propia secretaria personal, sea contratada... Mucho más, perdón, Inés que es mi amiga, mucho más, Inés fue directora de la revista, fue... Bueno, por eso. Inés es una periodista de la... Es su mano derecha, su cerebro casi. Mucho más que su mano derecha, Susana, le hizo firmar un contrato a Inés Hernández con Telefe para que forme parte de... Vos lo sabés, Maju, del equipo de producción de los que la acompañan a Susana junto a Rodolfo Fast y a otra gente. Quiero hacer una pregunta. Pero Inés debe ser la persona de más confianza, de mayor confianza en Susana. Esa es Federico Lebrino. Vos que la conoces, acaso es quien más la conoce, Susana. ¿Es generosa, Susana? Sí. Es una mujer generosa con su entorno, su gente. Yo siempre digo lo mismo, Susana conmigo ha sido excelente. Y es así con mucha gente. Excelente. Y tiene mucha acción solidaria que no la piensa. Queremos ir a su casa en el verano, Maju. Yo una vez le pedí que fuera intermediaria y lo hizo. Conmigo ha sido muy generosa siempre cuando no he tenido pantalla. No podemos ir a festejar los 250 programas en su casa de Punta del Eje. Y allá vamos. En algún momento en un canal no me dejaban ir a los programas, no nada, recontra prohibida. Y Susana me invitaba al living. Qué bueno. Personalmente con Susana. Pensaba, igual está bien que explote, ¿no? Porque ¿quién quiere perder un lugar en la vida? ¿Quién quiere perder un lugar en la tele? Pero Susana no es que pierde un lugar. Pero viste que esto que está... Hay que defenderse, ¿no? Si no está a la altura... Si Susana no puede pedir un horario, chicos, nosotros tenemos que quedar en casa. Por eso te digo, para recapitular la información exclusiva. Se armó quilombo en Telefe porque Susana quería que el programa salga a 10 y media de la noche y lo vio promocionado 11 y media. Y ella dijo, si no sale 10 y media, no le permito usar las imágenes. Lo desmientan o no, la realidad es esa. Se acomodó todo y como Susana tiene peso por su propio nombre y por quién es, le dieron el gusto y sale el miércoles a las 10 y media levantando... Ganó la batalla. Si no, Susana quiere ver a Susana en una pileta con un borde infinito con un sombrero junto a Maluma tomando un whisky. Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, el especial completo, miércoles 22.30 por LF. Bueno, entonces quedó miércoles, el miércoles que viene en el horario... No sale la novela, sale la voz de Marley y pegado a la voz de Marley, 22.40, saldrá 22.45 según esté rindiendo. Pegadito sale Susana Jiménez con el tercer especial de Maluma que te adelantamos acá. Sí, le va a ir bien, le va a ir bien. Bueno, hablando de estrellas, tenemos una estrella... Tenemos muchas estrellas en este país. Hay estrellas y hay estrellados. Gracias a Dios, las estrellas no paran de nacer chicos. Y hay divas y hay divagantes. Yo me veo, perdón, me desconcentro porque me veo en el monitor y me siento parecida a Maluma. Perdón, es muy lindo. Así que estás linda. Sí, pero es hombre. Es muy lindo. Bueno, tenemos un móvil exclusivísimo. Le vamos a preguntar de todo porque hay muchas cosas para preguntarle. Estamos en un móvil indirectísimo con el señor Fernando Burlando, el doctor. Fernando Burlando. ¿Cómo le va? ¿Estás jugando Candy Crash? ¿Qué hace? ¿Puedes mirar para el frente? Gracias. Ahí te estamos viendo, ahí estamos viendo el vivo. Ahí la escucho a Maru, la escuchando. Sí, Maru, sí, Maru. Hola, Burlando, ¿cómo le va? Sí, me habla al lado. ¿A quién le contesto? A Maru, a la cámara. A todas. A Maru, a Maru. A la cámara. ¿Cómo está la conductora? ¿Cómo le va, doctor? De ese exitoso programa. Ay, nos podemos parar de triunfar. Muy bien. No, y ahora que tenemos continuidad. Ay, no sabe el pedo que nos agarramos ya. Vamos. No paran los triunfos. No sabe lo que es esto, Burlando. No paran los triunfos. Fernando, antes que nada, obviamente vamos a hablar de todo y quiero hablar del tema de Villafán y quiero hablar de todo. Pero antes que nada, quiero preguntarte, yo voy a hacer y vos lo rellenás. ¿No se puede hablar del señor y la señora? ¿Sabés de quién te hablo? Bueno, en realidad sí se podría hablar. Sí, tal vez quienes no pueden hablar son las personas que intentaron destruir su imagen, dañar a su familia, involucrar a protagonistas distintos, a Martín Redrado. ¡Vamos! Entonces, me parece que tiene que ver con eso. O sea, lo que hemos hecho es exclusivamente, y luego de haber tenido mucha tolerancia, está claro que fue una acción que junto a la doctora Marco Vecchio y el doctor Gilman, realmente que salió todo jurídicamente, diría casi con un alto grado de perfección, es proteger lo que nos pidió que protejamos Martín, que fue su familia. Pero ¿por qué se la involucra...? Por él no estaba preocupado, él estaba preocupado por sus hijos. También a ella. Bueno, se involucra a todos los protagonistas porque en definitiva eran quienes de alguna manera dañaban con sus manifestaciones una situación que tiene que preservarse, que tiene que ver con un entorno familiar saludable. Cuando las manifestaciones de los mayores invaden terrenos que no le son propios a los mayores, me parece que entra en juego y entra en riesgo a los menores. Y la justicia tiene muy claro, en este sentido, que con eso no se embroma. No, obviamente, estamos todos de acuerdo. Con los menores no se embroma. No, en eso estamos todos de acuerdo. Y evidentemente, del análisis que hicieron, observaron que podía verse alterada su paz, su tranquilidad, su ética, su moral, su sociabilidad, muchas cosas. Pero reitero, Martín lo único que hizo hacer es proteger su familia, tuvo mucha tolerancia, trató de esto solucionarlo amigablemente, trató de componer, de armonizar. Y bueno, cuando uno trata de hacer esas cosas y no tiene un buen resultado, lamentablemente, para preservar no solamente su familia, sino también su imagen, tiene que recurrir a la justicia. Y bueno, y la justicia da respuestas. Fer, te hago una pregunta, para que entendamos, porque la verdad es que decir él o ella me parece hasta un juego infantil. ¿Hay problemas si yo te pregunto por ellos con nombre y apellido? Para que nos quede claro y saber cómo manejarnos a partir de este momento. No. Ok. A ver. Ok. Bueno, te pregunto. No se hagan manifestaciones que afecten la moral, la ética, las buenas costumbres, mientras se los trate en un marco de realidad. Se los puede mencionar. Se trate, no sé, yo a Martín Redrado lo veo como un tipo muy prestigioso y sistemáticamente, yo no lo veo, es una persona muy prestigiosa, permíteme aclararlo. Y sistemáticamente han aparecido personajes, personalidades, o como quieras llamarlo, a tratar de detractarlo de una manera nefasta. Que yo sé que la gente seguramente no creía absolutamente nada, nada de lo que se decía, pero sí eso afecta la salud de una familia. Está bien, Fer, pero permíteme hacer un punto, Fer, a ver, vos decís que los podemos nombrar, entonces yo te pregunto en referencia a lo que vos decís que sí los podemos nombrar, para hablar normalmente de Martín Redrado o de Luciana Salazar. Es cierto que hubo un encuentro entre Martín y la doctora Ana Rosenfeld, patrocinadora de Luciana Salazar, para tratar este tema, a ver cómo se iban a manejar respecto de los programas y de los medios que traten sus asuntos personales, que ellos son los primeros que los exponen en sus redes sociales, porque esto sabemos que es así. Luciana se enoja, lo expone Martín, Martín dice yo de esto no sé nada. A ver, ¿hubo un encuentro entre ellos, entre Martín y Rosenfeld? Mira, no sé, lo ignoro, porque en realidad el abogado de Martín soy yo, y no creo que Martín hubiese ido sin nuestro asesoramiento. O sea, te reitero, hay un grupo de abogados que estamos manejando este tema, no quiero olvidarme de ninguno, pero la doctora Marcovecchio es un combate todos los días, junto con el doctor Gilman, en distintos fueros, para que todo esto salga de una manera exitosa, y, o sea, somos muchas personas atrás de Martín Redrado, para tratar de cuidar sus intereses, y no creo que se nos haya escapado esa reunión. Ojo, puede hacerlo, yo con Ana tengo una excelente relación, a mí no me debilitaría mi relación con Redrado, pero bueno, me parece extraño. Fernando Tatiana, ya piró, te saluda, ¿cómo estás? A ver, lo que te quiero consultar es, a mí nombrarlos o no nombrarlos, la verdad no me cambia. Sí me sorprende un poco este pedido desde lo legal que hacen cuando, como decía Lío, mi compañero, son ellos quienes, desde las redes sociales, todo el tiempo exponen su vida. Que la magia negra en el freezer, que la casa alquilada en Punta del Este, que la lipo, la no lipo. Entonces, digo, el enojo hacia la prensa, que lo único que hace es hacerse eco de las cosas que ellos mismos comunican. No, perdón, no, no, Tatiana, no, no. Que ahí es donde se está torciendo la realidad. No es ningún enojo con la prensa, ¿eh? No, 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 acá nosotros a la prensa no se nos ocurriría censurarla o ponerle... Porque yo sé que hacen su trabajo, justo a mí me va a decir, yo soy un tipo que defiendo a los medios de una manera brutal. Pero lo que pasa, tal vez se ha confundido un poco el sentido, pero en realidad quienes no pueden hablar de Martín y de su entorno familiar es, en este caso, Salazar y Guasín, nada más. O sea, que está claro, en uno de los casos también hay una mediación iniciada y una querella que está en trámite, ¿no? Clarísimo. Ahora, Fer, Maju, te habla. O sea, el tema judicialmente, Maju es fuerte. Claro, sí. Uno a veces trata este tipo de medidas con mucha frivolidad, porque, obviamente, a veces está el medio incluido en lo que es la medida cautelar, pero yo les digo que cuando de uno se expresan calumniosamente, injuriosamente, inventan historias, realmente es muy doloroso para los oídos de quien es víctima de esos inventos, ¿no? O de esas ofensas. No estoy hablando de los protagonistas de la noticia, que son ustedes. No estoy hablando de ustedes. No estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de las personas que a veces utilizan a los medios para generar un dolor, para generar una situación, para generar algo que realmente a veces no se entiende. Claro, pero el comunicado nos llega a nosotros. A nosotros nos llega un comunicado que después un productor nos tiene que decir, guarda chicos que no se puede nombrar A y A. Ah, vos que sos el abogado de Martín, yo te pregunto, ¿los podemos nombrar para saber cómo manejarnos de ahora en más? Nos decís que sí, nos decís que sí se puede. O sea, evidentemente no es para nosotros. Entonces, ese comunicado, pregunto, Fernando, si bien ha llegado a todas partes, no a este programa o a este canal solamente, ¿de dónde sale? ¿Lo emitís vos? ¿Lo mandás vos? ¿Lo manda Rosenfeld? ¿Lo manda en conjunto? No, no, eso, no, 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 Ana no tiene ningún tipo de protagonismo en esto, ya te reitero. El doctor Gilman, la doctora Marco Becchio y yo hicimos distintas presentaciones en la justicia, en la justicia de menores, en la justicia en lo civil, y la justicia es la que ordena esto por expreso pedido de la persona que representamos, que es Martín Regrado. Ahora, Fernando, te hago una pregunta. No, 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 que no se confunda la situación. O sea, acá, a ver, la víctima de todo tipo de manifestaciones durante los últimos meses ha sido, no sistemáticamente, pero alternativamente, Martín. Entonces, en un momento dijo, o sea, se constituyen en nuestras oficinas, y bueno, ¿cómo paramos esto? A él le encanta. O sea, ¿qué se puede hacer? Mirá, tengo tal problema con mis hijos, tengo tal problema con mi familia. Decía, bueno, mirá, por ese lado podemos hacer tal y tal cosa. Bueno, ahora, hablando de los hijos, justamente... Incluso nos preguntó, nos preguntó de los pros y los contras, y nosotros fuimos muy claros, te reitero, Martín se puede aguantar esto y mucho más, como en su momento cuando trabajó en el Banco Central se aguantó tremendas barbaridades. Sí, por eso sorprende, la verdad. Y tuvo el coraje de hacer lo que hizo. Recién mencionaba... Ahora, a veces... Recién mencionaba, Fernando, a los hijos de Martín, y pensando en esto, ¿no? En esta especie de bozal legal y hasta cuánta gente debiera alcanzar, porque hace poco, no recuerdo el medio, pido disculpas, la expareja de uno de los hijos de Martín, puso un manto de dudas sobre si Martín sería o no el padre de Matildo. La propia Luciana lo puso al manto. Sí, doctorazo. Bueno, realmente, creo que la situación fue diferente, y tal vez no prestaron atención cuando empecé a hablar. Estamos hablando, me parece, de la misma persona. También tiene una medida cautelar, y también hay un bozal legal para Vanessa Guasica. Sí, eso se entendió. Porque había ido, en reiteradas ocasiones, a distintos medios a decir cosas que eran muy difíciles de probar. Ahora, Fernando... Entonces, bueno, fueron las acciones que iniciamos, tienen que ver con esas situaciones, no otras. Fernando, ¿tan difícil de callar es, Luciana? Jamás haría un bozal legal en contra de Maju, por ejemplo. No, yo jamás te suciaría. Y lo volverá a hacer. ¿Tan difícil es callar a Luciana? No, pero si lo pide un tercero... Tocaba palo yo. Siempre con la serenidad ella, ¿viste? Ella va tranquila. Siempre buscando la paz. Sí, yo... Bueno, por eso no lo haría, por eso no lo haría. No, pero digo, porque uno lo ve de afuera, y vos decís, ¿qué pasó entre ellos dos para que Martín tenga que tomar una acción legal para que Luciana calle boca? Y bueno, no, no paraban las situaciones, ¿no? Los episodios, sí, sí, evidentemente, sí. Aparte, se había generado como una situación dentro de la familia realmente fea. No tenían por qué pasar. O sea, yo no quiero atribuirle responsabilidad a ningún miembro de la familia, pero... Bueno, alguien la tiene. La preocupación, reitero, de Martín era por su familia, no era por él. A él realmente no le preocupaba mucho esto. Bueno, cuando están involucrados incluso criaturas y menores... No, cuando hay chicos es un bajoso. Uno como padre realmente hace hasta lo que no puede, y me parece que el caso daba, ¿no? Daba para que de alguna manera se corte y, bueno, si tienen que conversar o charlar, lo pueden hacer a solas sin la existencia de cámaras ni redes sociales. Fer, para cambiar un poquito de tema, porque hay muchas cosas que hablar con vos. Estás con todo el tema de los juicios entre Maradona y Villafañe. ¿Cómo está la situación al día de hoy? Porque sabemos que se va a hacer la serie de Maradona en la que no querían incluir a Claudia por pedido de Maradona. O sea, ¿cómo está toda esa historia? Porque es imposible no meter a Claudia Villafañe, madre de Gianina y de Dalma, con la historia que ha tenido con Diego y que fue una de las personas que le salvó la vida, que se conocen desde muy pibitos y que han forjado un camino juntos de guita, de amor, de traición, de todo lo que quieras contar, hasta llegar a los juicios. Bueno, tomamos conocimiento a través de los medios, ¿no? De la existencia de... De la serie. De... Perdón. Perdón. De la serie que se va a realizar. Precisamente la empresa que se va a encargar del tema es Amazon, que es el futuro de las nuevas tecnologías. Sí. O sea, la tendencia va... Al streaming, sí. Hacia, precisamente, hacia esa empresa y hacia que tal vez la tele desaparezca mucho y que terminen tal vez Amazon y YouTube como protagonistas de la atracción... Dios quiera que no. ...de todos los ciudadanos, ¿no? Del mundo. Bueno, pero es una tendencia, ya vamos hacia ahí. No, ya sé. Ah, tiene que ver con los contenidos. Yo siempre digo lo mismo, a mí que me interesa tanto el tema. Los contenidos periodísticos van a seguir manejándose como está. Creo que en muy corto tiempo vamos a tener... Yo creo que sí, pero más reducido. Creo que la televisión el día de mañana va a terminar siendo, lamentablemente, como hoy es la radio. O sea, que se sigue escuchando, pero que es un medio diferente al que fue oportunamente. No, la radio... Tuve un protagonismo brutal, había hasta novelas. Perdón que te contradiga, Fer, pero la radio en este momento está en el mejor momento del mundo. Te lo digo, acaban de llegar los números, el Club del Moro tiene un récord de audiencia de 28 puntos, nunca ha visto el FM. Nunca ha visto el FM. Sí. No, la radio ya no se escucha como antes. Se escucha a través de nuestras computadoras y de nuestros teléfonos. Bueno, pero sigue siendo radio, se sigue siendo como la radio. O sea, entonces vamos, vamos, obvio, y por eso está bien. Pero la radio, que las picas que encendía mi viejo... La pica no tenía fe. No, bueno, porque cambió el modo de escuchar la radio, pero la radio se sigue escuchando. Fue desapareciendo en vivo. Ahora, pero volviendo... También va a cambiar el modo de la tele y es una tendencia lógica porque... Está ocurriendo, sin duda. ¿Qué pasa con Claudia en la serie? ¿Claudia daría los derechos para ser parte de la serie de Maradona o no? Mirá, esto yo lo analizo como un gran negocio para Amazon. Es un gran negocio para Amazon y seguramente ha sido algo bueno para Maradona. Sí. Si vos me preguntás si alguien tiene el derecho de utilizar la imagen de un ciudadano así, porque sí, yo creo que no. Yo creo que hay que pedir una autorización y en caso de que no la solicita, que se haga responsable de los daños y perjuicios que genere. ¿Ustedes tomarían acciones legales, Fernando? O sea, que estamos en una etapa previa donde lo único que hicimos fue mandar una carta de documento para manifestar que se abstengan de cualquier utilización de imagen, tanto de Claudia como de Dalma y Yanina Maradona. Pero es imposible no meterlas en la serie. ¿Y qué condiciones pondrían si se llega a usar? Bueno, a ver, está bien. Está bien, es imposible no colocar la imagen de Claudia. Obvio. Que vengan a charlar. Ok, quieren plata. Es imposible no utilizar la imagen de Dalma o de Yanina. Sí. Que vengan a charlar. El intermediario es burlando. Claro. Alejemos a ellas del apetito económico. A lo sumo puede ser mío, no las pongas. A ver, es lo que corresponde igual, ¿eh? Si van a hacer una serie donde van a utilizar a Claudia, a Dalma y a Yanina, corresponde que se les pague. No están pidiendo nada raro. No me parece raro. Y con respecto a los juicios, Fernando... Mirá, por ejemplo, hubo un documental hace muy poco tiempo. Déjame tirarte esta tablita, que esto no lo sabe nadie. Un documental que hicieron unos ingleses. Claudia, obviamente, les cedió la posibilidad de utilizar su imagen sin ningún tipo de inconveniente al principio. Después, bueno, vinieron a solicitar más objetos y elementos para ese documental. Terminaron pidiéndonos hasta la voz de Claudia. Inicialmente, cuando se le pedía autorización, Claudia dijo, sí, encantada, no tengo problema. No tengo inconveniente. Pero eso es lo que corresponde hacer. Más allá de que después arregle un número por lo que sea. ¿Eh? Sí, te estaba queriendo preguntar, Fer, ¿cómo está el tema de las demandas entre ellos? Bueno, mirá, el tema es así. O sea, en realidad, en contra de Claudia quedan solamente dos denuncias. Nada más. De las otras salió sobreseída. Yo creo que van camino, camino, sobreseguían todas. Van camino a su extinción. Más allá que después informen cualquier otra cosa. Yo me he sentado en casi todos los programas a mostrar los certificados de Claudia. Porque obviamente a veces es muy engorroso que todos los medios vayan a la mesa de entrada de tribunales a preguntar cómo está este tema. Pero bueno, recuerden que Claudia iba a ir presa varias veces. Sí. Y lejos de ir presa, vivió en la tranquilidad de su hogar. Y lo hemos manifestado acá. Y con sus hijas. Así que fue de esa manera. Y creo que el resultado próximo a una causa por evasión tributaria es el mismo que les estoy diciendo. O sea, creo yo que se van a extinguir todo tipo de posibilidades de demandar o querellar criminalmente a Claudia Villafán. Y ya no tienen más que denunciarla porque la han denunciado, la han hecho todo tipo. La han evaluado. Completamente. La han hecho, yo siempre dije lo mismo, la han hecho resonancia magnética, tomografía, placas radiográficas. La han hecho todo de su vida. Y siempre salió limpia, Fernando. Y lo único que encontraron era lo que iban a encontrar. Son cosas buenas. Fernando, ¿qué tal? Sí, Silvina. Todo esto me hace pensar cómo pone en jaque al amor, ¿no? Porque, ¿cómo se puede pasar del amor a tanto odio y la indiferencia? Porque el tema de la serie es porque alguien se deja excluido, digamos, ¿no? Este tema del amor me parece impresionante. Sí, a ver, yo he visto situaciones así, ¿eh? Del amor al odio. Y dadas las características, sobre todo de Maradona, al cual evidentemente todos conocemos, no me parece raro lo que ha hecho. Uno en su vida sistemáticamente ha hecho acciones que las ha repetido, ¿no? O sea, desde el crecimiento, el éxito, la fama absoluta, la caída, y de nuevo arranca con lo mismo. Y en el trayecto de todos esos episodios que fueron sistemáticos y reiterados en la vida de Maradona, están sus peleas. Peleas con gente que ha sido emblemática en su vida y que ha sido emblemática para la sociedad mundial y argentina. No quiero mencionar nombres, pero gente que lo ha querido mucho a Diego y que Diego ha querido mucho, ha terminado en combate, en un combate, pero irracional. Y así le ha pasado a Claudia. Pero no descarto que siga haciendo lo mismo con gente que conoció últimamente y que lo ha tratado de cuidar, ¿no? No lo descarto. Que se acuerde quiénes son los que lo quisieron cuidar y los que lo cuidaron y le han salvado la vida. Entre ellos, Claudia Villafañe. Sí, igual a mí me parece que es algo que no va a terminar nunca. Que siempre va a estar encontrándole alguna cosa para meterle el dedo porque no se banca a perder, Diego. Nada. Ni siquiera con la mujer que le salvó la vida. Pero Maju, no se puede vivir así. No, pero en Maradona. No se puede vivir así. No se puede vivir en el... No sé, nadando en el odio, nadando en la pelea, en la lucha, nadando fuera de la armonía. Y es que cuente que necesita eso para vivir la pelea. Tal vez Maradona sí puede, ¿eh? Ojo, yo no estoy hablando de Maradona. Pero sí le encanta vivir en el medio del kilómetro. No merece, no merece, no merece Claudia vivir lo que vive. No merecen esas dos nenas vivir lo que han vivido. Con todo lo que ha hecho Claudia por él. Tal vez por... Y digo, con el nacimiento próximo de la niñita de Dalma, ¿crees que puede llegar a aparecer otro Diego más bueno con ellas? Y yo no... Lucifer. Raro. Vamos a ver. Cuando uno tiene que hacer este tipo de evaluaciones, tiene que analizar un poco el pasado. Y cuando ve uno el pasado... A ver, yo no veo actitudes de esta naturaleza. Sí. Lejos. O sea, siempre termina de la misma forma. Es el análisis que yo les hacía mención recién. Fernando, ¿cómo está tu juicio con Maradona? Que le iniciaste por las cosas que dijo en Confrontados. Bueno, estamos esperando notificarlo. Habrá que notificarlo ahora en México. El juicio de Claudia también. O sea, se lo notificó acá y no quisieron recibir la cédula porque dijeron que vivía en el exterior. O sea, un Maradona que viene, denuncia, hace lo que quiere con la justicia argentina. Nos utiliza a todos los argentinos, utiliza a la justicia argentina, llenándonos de papeles y generando un dispendio de actividad judicial. Y en lo personal, ¿qué querés? O sea, desmedido porque todas las causas se sobreseen y él cuando no quiere recibir una citación, estratégicamente no la recibe. ¿En lo personal querés una disculpa? ¿Qué significa esto? Que lo voy a tener que notificar en México. Ahora, vos en lo personal querés una disculpa, querés un resarcimiento económico. ¿Qué querés? ¿Qué buscás? ¿De Maradona? ¿De Maradona? ¿De Maradona? ¿De Maradona? ¿De Maradona? No me importa. No me interesa. No, yo no... A ver, no me interesa. ¿Y qué te importa de Maradona? No me interesa que se disculpe, no me interesa. ¿Y qué es lo que sí te importa? Mirá, yo soy un gran conocedor de esto. Soy un gran conocedor de esto y sé que una disculpa nunca lava toda la porquería que se tira en cinco segundos de medios. Tenés toda la razón. Tenés toda la razón. ¿Entendés? Ese es el tema. Es verdad. En cinco segundos te destrozan y no alcanza toda la vida para después limpiarse. Claro. ¿Y qué buscas, plata, Fer? Por más de que yo... Me encantaría. Y bueno. Escuchá, por lo menos invítate un asado. Sí. Mínimo te invitarás un asado. Me encantaría. No, están invitados. O sea, escuchá, escuchá. No me gusta desafiar, no me gusta desafiar, no me gusta desafiar. Me han obligado a hacer un asado. Me han obligado a hacerlo. Pongan fecha. Bueno. Vamos. Cumplimos un año el 27 de noviembre. Aguantá enero, aguantá enero. Sí, el 27 de noviembre cumplimos un año. ¿Por qué no aguantamos enero? Porque sabemos que está en Punta del Este, chico, dale. Hagámosla bien. Pará. Te hago una pregunta. Si te tomás vacaciones, ¿no me dejas tu casa para que te la cuide? No tengo ni terraza. Ni la pelopincho. Majo. 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 Yo no quiero tampoco delatarte. Vos tenés llave, Majo. Bueno, ahora ya sabemos quién es la que nos viene a invitar, ¿no? Y confirmamos la boda para marzo. Ya está confirmada la boda. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué hace más de un año que tiene la llave? Escuchame. Sí, pero no es. Estás en plano vos solo, Fernando. La gente no sabe con quién estás al lado. Le hablás al lado. Parece que le hablás de Cotea Majo en el plano. No, porque como ella sabe. Mirá que yo vivo cerca de tu casa, pero del lado que viven los pobres. Escuchame, Fer. La boda es en marzo, ¿no? Confirmamos que es en marzo del año que viene, a la que también estamos invitados todos. Mirá que ya preparamos todo, ¿eh? Ya pedimos los canjes todos. Sí, lo anunciamos acá. Muy bien. Ahora, Fernando, más allá de las causas más mediáticas, comenzó el juicio al anestesista. Vos defendés a una de las víctimas. Nos acordamos del caso de Biliris, era el anestesista, ¿se acuerdan? En el año 2017. Él conoce a una chica por Tinder. Después se viralizan las imágenes de ella, absolutamente golpeada y lastimada. Desfigurada. Desfigurada, drogada. Él está acusado de intento de femicidio, de abuso sexual y de proveerle drogas. ¿Cómo está esa situación y cómo está ella? Bueno, mirá, Belén está muy bien, prestó declaración en el día de ayer. Muy valiente, normalmente tuvo mucho coraje. Sabés que a veces los procesos judiciales a las personas que son víctimas, sobre todo damas, las pone a una prueba permanente. Hasta, y sí, 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 esa es la idea, la idea era que no suceda eso. Y bueno, ayer obviamente ocurrieron cosas feas, pero bueno, tuvo el suficiente valor Belén de prestar una declaración fantástica. Hoy puedo decir, puedo calificar su declaración porque tal vez inicialmente por lo único que estábamos preocupados era por su vida. ¿Qué pena están pidiendo? No tengo solamente a Belén, sino nosotros representamos a tres víctimas. ¿Tres víctimas? En el cual se lo acusa este Abiliris de muchas cosas, entre ellas de tentativa de femicidio, de suministro de estupefacientes, agravado obviamente por ser profesional del arte de curar. De facto, sí. Sesión de drogas. Digamos que Belén era coordinador de anestesiología pediátrica en el hospital militar. ¿Qué pena están pidiendo, Fernando? Bueno, todavía no hemos llegado a esa instancia, pero seguramente vamos a tratar de pedir la pena y aplicar el máximo rigor cuando definamos una sanción. Pero bueno, estamos hablando de sanciones que van por encima de los 15 años. Dios quiera. Dios quiera. Déjame decirte algo. O sea, en el juicio uno ve situaciones y te das cuenta que el flagelo de la droga nos inunda a todos, a todos los estratos sociales, culturales. Realmente es algo que mete lástima para decirlo más figurativo. Bueno, Fer, gracias. Un placer siempre habrá con vos. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Para mí. Para mí, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Tanto respeto, en serio. Gracias. Buen fin de semana. Y un beso a Amaru que está ahí en nuestro móvil. Gracias, Fer. Muchísimas gracias. Más bruja. Bueno, estábamos hablando con Fernando burlando de todo. Uno podría hablar 3.000 horas, ¿viste? Sí, sí. Porque es un tipo que contesta siempre. Más que los abuelos de la nada. Que siempre tiene una respuesta. ¡Oh! Bueno, nos vamos a ir a un corte muy, 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 muy chiquitito. Acomodate, anda a buscarte algo fresquito que es un calorón. Y enseguida volvemos. Viene ella y todo se ilumina porque ella es... Sí, sí, sí. Ella es muy hermosa, muy, muy hermosa. Un aplauso enorme para la señora Jimena Gatorra. ¡Bravo, Jimena! ¡Bravo, Jimena! ¡Bravo, Jimena! ¡Pero viste que... Es querible, es querible, Jimena. Nos ponemos contentos. Más que te voy a decir algo. Me dijo algo en el casamiento de Dido Zuller y se me cumplió todo. ¿A quién no le dijo algo que se le haya cumplido? Bueno, le estoy como... Juan 42, vino Jimena acá, pareció Juan 42. Y vos vas a recibir porque también nos pone muy contentos el señor Nacho Goano. ¡Bravo, Nacho! Y acá se lo banca, Nacho Goano. Acá se lo banca. Porque es nuestro compañero, nuestro compañero. Un iluminado también, ¿no? Un iluminati. Nacho Goano. Sí, decime. ¿Se para el país mañana? La mitad, supongo. ¿Más uno? Porque hay gente que no le importa, Riberi Boca. Los de Racing, Independiente, Huracán, San Lorenzo. Yo tengo amigos de San Lorenzo, de Independiente, que no van a ir a un casamiento, por ejemplo, porque quieren ir a... Sí, va a ser un lindo partido para ver. Para el imparcial va a ser un... Bueno, por saber, hace un montón de tiempo, Nacho, no sé si lo recordás, hizo una encuesta a ver de cuántos hinchas de River y cuántos hinchas de Boca había en la República Argentina. Y estaba, creo, alrededor de 15 millones y 15 millones, por eso después salió la mitad más uno. Pero entre 15, o sea, son 30 millones de argentinos que son de Boca y River. ¿Ah, sí, están así, Nacho? Sí, sí. ¿Se va a parar con esos 30 millones? Es una diferencia muy, muy grande. Sí. Muy, muy grande. Pero se va a parar también con toda la gente que va a ver el partido. Sí, va a ser un especi... Vamos a ver. Porque es un planazo, es como... Mañana y el 24, yo lo que diría es casi como hasta consejos de Super Bowl. No vayan al entretiempo todos juntos a tirar la cadena porque no queramos ir al agua. Claro. Ay, no lo había pensado. Y claro, imagínate, 40 millones de tipos... ¡Ooooh! Y apretando el botón al mismo tiempo. Pará, con la película de lo que el agua se llevó. No, el Super Bowl pasa, es verdad, ¿eh? Claro. Es verdad, el Super Bowl pasa. Se colapsan las cloacas en Manhattan, por ejemplo. Mentira. Y pero, escúchame, en Capital Federal van dos cervezas por pera, a tres personas por televisor frente a cada, ¿hacé la cuenta? Y en el horario del partido pediste el delivery y sos un HDP, ¿no? No hay delivery. No, te atiendes lo de RAS y lo de Independiente. Claro, no te llega. Sos un hipster. Si hay delivery del partido, sos hipster. Es un muy buen momento. Yo lo hago en los finales del Mundial para ir al supermercado, para ir a esos lugares porque siempre está lleno de gente de Guararar Super, ahora no está lleno, hace un montón. Pero voy a decir que... Voy a decir... Ay, no, se me borró un montón de guarangas. Ah, no digas nada. Largá, largálas. Si nos ponemos todos de acuerdo, mañana, en el entretiempo, ¿a qué hora es el entretiempo? Y 17... Entre las 17.45, 17.47, en virtud de si hay un par de minutos de desvento... 6 menos 10. 6 menos 10. 6, 17.50. Todos a mirar. Todos a hacer lo primero. No, un fondo blanco de gaseosa y eructamos y se cae todo. Sí, sí, sí. Puede ser, son... Son 30 millones de eructos. Buena idea, ¿eh? Bueno, decí que quedó en un eructo. Mejor que fuera un eructo. Imagínate, 30 millones de personas. Yo quiero que... ¿Cómo se te ocurren esas... Porque a mí me encanta eructar. Claro. ¿Ah, sí? No, no, no. Ya hago, bebete, gaseosa, espero, casero... Estamos al aire. Y cuando... Es de piso. Campeonato de eructos, yo creo... Yo lo ganaría. ¿Ves esos campeonatos? Sí. Yo un campeonato de eructos es imposible que te lo pierda. Bueno, por eso definimos que te lo pierdas. ¿Qué? 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 La H llego. No, no lo puedo hacer, pero... No, no lo puedo hacer. ¿En serio está pasando eso? No lo puedo hacer. Yo te... Más culosa no agarrármela con la mano o con eructo, te digo. Vamos a ir al móvil. Ahí está. Te pido mil disculpas por haberte ganado. No sé, bueno, sería cuestión de algún día hacerlo. Lo vamos a hacer. Te digo, te hago. ¿Vos mirar el gráfico? Definimos la libertad de eructo. Yo no voy a filmar, chicos. ¿Vamos a eructar, dice el gráfico? Bueno, chicos, en cualquier momento... El liberador. Ay, qué relajante que es. La tienda en desflatulenta, liberador. Qué relajante que es. Como yo digo, el orín largo alcanza la... El éxtasis de un orgasmo. El orgasmo, sí. Sí, sí. El orín largo, sí. Es la otra. Sí. Es raro. Sí, porque... Miráte largo, ¿eh? Después de un montón de minutos. La sensación de placer constante. Es verdad, tienes razón. ¿Sabés por qué, Macho? No te viene nunca. Claro. Chicos, me tengo que ir al móvil porque me voy a arratar. Vamos a ir al móvil que está en boca. Está en la boca con nuestro compañero Luda Suya. A horitas de superclásico. ¿Gasullo, usted qué cuadro es? ¿Lo puedo contestar en cinco minutos? Mientras no hables inglés. Ya sabemos. Estamos acá en la bombonera preparándonos para el partido de mañana. La gente se pregunta, ¿cuándo nos van a dar aire? ¿Antes de que empiece el partido? Sí, antes. ¿Qué fuiste capaz de hacer para ver a Boca en esta Libertadores? ¿Fuiste a todos los partidos? Fui a todos los partidos. Fui a todos los partidos de campeonato. Y digo, así tiene que ser el hincha, ¿entendés? Tiene que haber un filtro para el que más vaya, el que más vaya, el que se merece la entrada. El que vaya menos, así. Y el que no vaya... Vos te la ganaste. Y te está esperando, me decías que te va a ver tu jefe, tenés que estar trabajando ahora. Pablito, bancame, bancame que ya voy, mirá. Bancalo, Pablito. Tiene que ir a la camioneta. Bancame, bancame que ya voy. Bueno, Pablito, bancalo, ya está. Ya está, ahora se puede ir. ¿Dónde están los hinchas de Boca, me pregunto? ¿Dónde están los hinchas de Boca? Vos también tenés, acá dice la gente, si no están acá los hinchas. Vos también tenés la entrada para la final, la gran final, el partido más esperado de la historia. Sí, obvio. ¿Cómo salen? Gana Boca. 3 a 0. 3 a 0 con goles de quién? Un gole de Guanchope y uno de Benedicto. Sí, sí, Maju, te escucho, la gente quiere hablar todos. De Sunchale Santa Fe. Ay, de Sunchale. Ya te doy el micrófono, maestro. Decime, Maju. Preguntale al chico de la entrada, ¿a cuánto me la vende? Sí. ¿A cuánto vendés la entrada? No, no la vendo. Ahí está. ¿Cuánto la pagó entonces? ¿Cuánto la pagó? ¿Vos viste Nueve Reinas? No importa. Siempre lo que faltan son los inversionistas. La vida se disfruta, no vale plata, la vida no vale plata. ¿Un millón de dólares? No, un millón de dólares, sí. ¿Lo viste? Lo que faltan son los inversionistas. Fueron los inversionistas. ¿De dónde te veniste? Todos me quieren mostrar los tatuajes, pero yo les voy a pedir a las chicas que muestren los tatuajes, no a ustedes. Ah, bueno. ¿De dónde venís? De Sunchal, de Santa Fe. 700 kilómetros casi. Me hice para ver Boca y no se me hace fácil ni conseguí una entrada. Ay, mi amor. No, no, está todo vendido, está todo vendido y bueno, voy a ver qué hago. Pero hay gente que llegó de más lejos. ¿De dónde llegó este bombón? De Francia. De Francia. Muy bien. ¿Y vienen a ver el partido? Perdón, el que está con el novio. Uy, se pueden romper lunetas. No te preocupes, anda, no te preocupes. Me quedo acá con... ¿Vas a ver el partido? Me gustaría, pero es muy cerrado. Bueno, es muy cerrado, muy complicado. ¿Cómo se dice me gustás en francés? ¿Qué te dijo? Allem, Allem. Mirá que mucha gente... Ah, lo único que es en inglés es en francés. Eso fue a mí, Lota, la verdad, después de ayer. ¿Cuánto idioma? Escuchame, Luis. Para el taxi, no. Luis, ahí. Ustedes, ¿ustedes desde dónde llegaron? Desde Medellín. Desde Medellín. ¿Cuánto les costó la entrada para mañana? Y bueno, yo todavía no tengo entrada segura. No. No. Se va a tener que volver. ¿Y qué significa estar en ese proceso? Me dieron palabra y confío en la palabra del que me la dio. Creo mucho en él y es amigo. No, si es argentino, no confío. Ahora, ustedes vienen de Colombia. ¿Por qué son de Boca? Bueno, yo soy de Boca desde hace mucho tiempo. Desde más o menos el 99. Porque hay muchos colombianos. La época dorada de... El patrón Bermuda, el Chicho Serna y demás. A ver, ¿cómo estás laburando y cómo va a ser trabajar mañana? No sé, tengo franco. Mañana va a ser un día publicado por acá con el colectivo. ¿Cómo lo ves el partido? No sé, no, no. No me gusta el partido. 3 a 0. ¿De qué cuadro sos? 3 a 0 de Boca. 3 a 0. Me gusta el básquet. ¿De qué cuadro sos? Anímense a responder. ¿Quién vino de Gibraltar? Es de arriba. ¿De Gibraltar? ¿Quién vino de Gibraltar? ¿Quién vino de Gibraltar? Yo. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué vino? ¿A alentar a Boca o arriba? A Boca, el hombre. Toda la vida, ¿no? Toda la vida, por supuesto. Yo he venido más de, ¿cuántos? 10.000 kilómetros para ver Boca por primera vez en mi vida. 10.000 kilómetros. Bueno, vamos a ver cómo les va mañana. No, no, no. Éxitos. Bueno, y ustedes también, ¿desde dónde llegaron? Gibraltar. ¿Libertad de Paraguay? Gibraltar. ¿Libraltar también? ¿También fanático de Boca? Bueno, un poquito menos que él. Libertad de Canal 9. Bueno, Libertad de Canal 9. Bueno, nos vamos despidiendo, hay muchísimos turistas. En un momento pensé que nos iba a costar encontrar a un... A ver, le voy a preguntar al Diego a ver cómo lo ves el partido de mañana. Bien, bien, gana Boca, gana Boca. No contesta. Palermo. Y el chiste que nunca se hizo, Messi se quedó sin palabras también. Ahí está. Sí, después de la bomba de Mecha ayer. Luis, muchas gracias. Ahora volvemos seguramente a un recito con vos. Ya pasaron los cinco minutos, ¿eh? ¿Nos puede contar de qué cuadro es? ¿De qué cuadro son, Luis? Lo dijo, lo dijo. Tenés cara de gallina, tenés cara de gallina. ¿Se escuchó al comienzo? No, yo no lo escuché. Yo sí, yo no lo escuché. La más grande sigue siendo River Plate. Cuidado. Luis, te mando un beso, cuida la salud, Dios mío. Es bueno porque lo has hablado de la estatua de Messi y no escuchas, no habla nada. Bueno, Jime, pará. Algo muy importante, acá tengo el libro de Jime con dedicatoria y todo. Ay, mi amor. Un placer. Sos hermosa, la verdad. Gracias. Jime, ¿se puede saber por intermedio de las cartas cómo va a terminar, cómo va a ser partido? Lo que se puede saber es la tendencia astrológica y lo que hacemos siempre es que en los programas donde hemos ido, y Lío lo puede saber, traje años con él, sacaba el que era de un equipo o era de otro y veíamos. Y la verdad que bastante coincidida. Con el Mundial le superacertaste. Sí. Bueno, no hace falta que me pongas tanto presión. También pasa por los jugadores, ¿no? Depende de los signos de fuego. Exacto. Pero vamos por partes. Los equipos son Boca de Aries, River de Géminis. Mañana la Luna está en Sagitario. Sagitario es signo de fuego. ¿Y eso? Combina mejor con Boca. ¿Por qué vamos con la Luna? Porque la Luna es un planeta rápido y tiene que ver con lo lunático y con lo desenfrenado que combina un poco con lo de Boca, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y después tienes el planeta de los deportes, que es Marte. ¿Y ese? Ese está en Acuario, haciéndole un buen aspecto a River. Empate. Empate. Entonces ahí tenemos como un poco y un poco. Pero deberías sacar una carta uno de Boca y una carta uno de River. Exactamente. Así debería ser. Una de Boca tenés al lado. ¿Aguien va de Boca? ¿Nadie va? Bueno, Nacho. Nacho de River o sea de Boca. Sí. Nacho de River. Ahí está uno cada uno. Se me descruzan. Dale, Nacho. Se me descruzan. Mandate para allá, Nacho. Saquen las piernas de cruza. Ah, perdón. Cruzate, Nacho. Así, con las piernas. Permiso. Terminan que ir para allá. Eso, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va Nachito. Bueno, atención. Ay, qué momento. Qué partido, por favor. Boca y River. Boca. Boca. ¿Qué partido? ¿Hay nadie más de Boca acá? ¿Qué partido? No. Ya soy de Rosario Central. Boca, carta invertida. ¡No! No sabemos qué significa. ¿Qué es invertida? Ahí, ahí está. Qué es difícil. ¿Qué les dije? Que gana River. River. A ver, Nacho. Vamos, Nacho. Carta al derecho. Si bien una carta bastante dura, cruel, te diría. Pero, como que, tiene el as del poder. Sí, va por todo, vale. Una sola cada uno tiene que sacar Giro o pueden repetir. Pero si, ahora sacaron así y te diría que, si bien la carta que saca Nacho es un uno que no tiene tanto valor con respecto a la reina, digamos que al sacar la invertida te diría que ella es no y él es sí, no podemos hacer un desempate, tendríamos que a una triada. O sea, dos cartas más vos y dos cartas más. ¡Rápido! ¡Ay, me pone nerviosa! ¡Rápido, rápido, rápido! A ver, rápido. Terrible carta para Boca. ¿Qué pasó? ¿Qué es esa? Esta carta ya me salió, eh, chicos. Para allá, para allá. En serio, tengo miedo que pase algo malo. ¡Upa! ¿Alternado es? Vale, vos. No, Dios, quiero... No, no. Mañana en paz y River gana. El 24 gana River. No carta buena para River. En este caso, acá, esto puede ser un combate cruel. Situaciones agresivas. Situaciones agresivas. A ver, un desempate, un desempate. A ver. A ver, lo único en realidad que nos importa es que sea en paz, que no haya incidentes. Por favor. Otra carta negativa para Boca. ¡Upa! ¡Vale, nena! Tres de tres, tres de tres. ¿Qué comiste? Ajo anoche. Y una positiva para River. ¡Oh! ¡Robin! Ya está. Ojo. Yo quiero la posta. La posta, Maju. Ojo que también nosotros tenemos... No tenemos al Pulpo Pol porque nos salía carísimo. Ya pasó mejor vida. Y además dice que murió. Está en una paella. ¿Alguien se lo come paella? Pero tenemos a nuestro... ¡Ay, yo lo amo! A nuestra gurusa. No, lo amo, lo amo. A nuestra gurusa. Ella se llama Indra. El señor César. Nuestro compañero de Confrontados. César Jurijit. ¡Uy, sí, pino con Indra! Gracias por venir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sacá el graf que no se ve. No, no, no puedo creer. Encima demasiada responsabilidad. Porque vamos a definir... Jimena de la Torre es lo máximo, lo máximo. Todo lo que dice Jimena se cumple. Damos fe. Todo el mundo da fe. Pero también tenemos a Indra porque necesitamos de la parte animal. Que coincida, ¿no? César, que fue con la verdad. No, fue con la responsabilidad, sí. Ahí tenemos un platito de comida. Ah, le pusieron un platito. No, 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 no. No comió. No comió. No comió. No comió. Me muero. ¿Ven que Jimena tiene razón? Me muero. Vamos, dale, vamos a comer. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahí, 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 ahí. Indra. A ver, ahí va. Está llena, chicos. Ya está. Parate del otro lado de los ratos. En el medio. A ver, dale. Vamos, vamos a comer. Vamos a comer, ahí va. Chicos, se suspende el partido. Chicos. No, pero capaz que si no elige es porque es empate. Puede ser empate. Capaz que no quiere comer porque es empate. Es más nervioso que mañana. Puede ser, ¿eh? Para mí puede ser empate. Mirá que Jimena dijo. No, 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 no quiere. Jimena dijo de las cartas que había una carta. ¿Quiere comer? Agachate de espalda a cámara. Agachate del otro lado. A ver, va. La que va a venir al medio. Agachate. No, no, pero tocando. ¿Qué pasa? ¿Vamos a comer? Para mí es un empate. Es empate, chicos. No agarra ninguno de los dos. Es empate. Tocaron los dos platitos. Es a ver por cuál va ella. Ahí me muero. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, que ahí va. Ahí va. Atención. Atención. Es empate, chicos. ¿Qué alimento le pongo? No agarra, en serio, chicos. Es rarísimo. Sí, chicos. La parte le encanta. ¡Nos metieron el perro! No, es un empate. Es un empate. Mira, agarro de los dos, eh. Nos metieron el perro, chicos. ¿Ves? Es empate. Ahí agarró y comió a los dos. Es empate. Es empate. No arriba igual con la mano ahí, mirá. Hay que ver si ahora come el platito de boca. A ver. A ver. ¿Vamos? Igual está alimentada la rape. No, no, es empate. Chicos, no agarró. Es empate terrible. Muy bien. No agarró en serio. Tampoco, ¿verdad? Te amo, te amo. Vení, César, vení conmigo. ¿La encuesta cómo va? Vení, sentate acá. No, sentate acá conmigo. No, porque quiero despedirme con César. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver cómo terminó la encuesta. A ver. ¿Quién gana mañana el Superclásico? A ver. River, 55, dice. Banco 42. Pero por acá hubo más empate que otra cosa. Sí, sí, sí. Vos también dijiste empate. Una tendencia un poquito más arriba, pero hasta ahora. Ahí viene así. Un dato. El del control, por favor. Este es el deseoso. Hay un dato fástico que es, entre los enfrentamientos que tuvieron Gallardo y Guillermo, nunca pudieron ganar siendo locales. Cada vez que se enfrentaron, nunca ganaron siendo locales. Cada vez que se ganaron, se ganaron en otra cancha. Opa, bueno. Gracias, Jimé. Por favor, placer. Gracias, Nacho. Gracias, César. Por favor, me llevo ahí. Lo único, acá está el libro de Jiménez, que es una grosa y hermosa mujer. Lo importante es que mañana sea con mucha paz, que no haya incidentes, que sea realmente un evento deportivo, gane quien gane. Por favor, que tengamos un día en paz. Sobre todo porque hay muchos chicos mirando. Pero es que mañana no va a pasar nada. El problema es el 24. Mañana no se define nada. Sí, sí. A menos que gane 1-5-0. Sí, no sé. Nos dejamos con nuestros amigos de Hay que Ver, que tengamos fin de semana. Aguante todo. Chao.